Hace un mes atrás conocimos el caso de Paul, un joven que debido a un accidente de tránsito quedó con graves secuelas. Nuestros televidentes se solidarizaron en este caso y contribuyeron a la pronta recuperación de este joven. Sin embargo, aún él requiere de nuestra ayuda. Después del fatal accidente, la vida de este joven nunca fue la misma. Se sometió a siete cirugías y le ha dado una dura batalla a la vida. Lo que pasa es que yo me he quedado dormido. Por lo que mucho trabajo a las noches, me he quedado dormido y me he ido contra un poste. Esta situación ha influido en toda la familia. Paul era el sustento de todos. En estas condiciones, trabajar es imposible. Nunca me imaginé eso, yo que iba a pasar a mi hijo. Él era un chico bueno, trabajador. Pero así ha sido la vida. Dios ha sabido poner así una prueba. ¿Qué voy a hacer, señorita? Lo único que pido es que me ayuden, por favor, porque ahorita estoy sin trabajo. Yo sin trabajo, tengo una niña estudiando. Yo soy madre soltera, no tengo a nadie. Al presentar este caso, tocamos el corazón de más de una persona, quienes se hicieron presentes, no solo económicamente, sino con una silla de ruedas y otra serie de implementos necesarios para la recuperación de este joven. Y gracias a esta ayuda y los controles médicos, se siente mucho mejor. Ha recuperado el ánimo y más que nada la valentía para seguir adelante. Usted tiene un motor que es importante en su vida. ¿Cuál es este motor? Mi hija y mi madre. Mi madrecita, como ella está yendo para más viejita, o sea, quiero, estoy tratando de luchar para cuando ella esté viejita y ayudarle yo igual, como ella me ha ido en estos tiempos. Y para mi hija, luchar por mi hija y mi esposa. Ellas son las que me dan fuerza. Nos confiesa que ha puesto su esperanza en un ser supremo y que sabe que esta es solo una prueba más, de la que saldrá pronto. Yo sé que es muy duro, pero hay que salir adelante y nada más. Solo hay que salir adelante y confiar en Dios, porque Dios es el que nos va a levantar. Pero sus familiares y amigos insisten en que se agilite el trámite para la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara, para que su esposa cuide de él, ya que tuvo que renunciar a su trabajo. Ellos necesitan un ingreso económico para su cuidado y el sustento del hogar. Dice que tres meses tiene que esperar para darle ese bono. Si es que pudiera, me lo amarrar, porque eso necesitamos mucho. Una cama especial, además de un colchón anti escaras, son importantes en este caso. Porque dice cuenta entre las dos para bañarlo, entre las dos para sentarlo, entre las dos para darle de comer, entre ellas dos para cambiarle de pañal. Si desea ser parte de este caso y contribuir con esta familia, puede comunicarse con María Elena Otto al teléfono 099-2611-305 o con Lisbeth Méndez al 09-6901-5348. O puede depositar su contribución a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha 2202-48-7863 a nombre de Nicol Palma. Informó Cristina Herrera.